El que se sanó, si no, ya tome asiento. Ahora si acá viene la primera persona. ¿Cuál es su nombre? Martín Sánchez. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal de Cosecho hoy día miércoles 4 de octubre. Pastor, el día de ayer llegué enfermo, muy enfermo y llegué a la oración de la mañana y pasé a la oración y yo me he salido un grano al lado del recto. ¿De qué enfermedad sufrías? No sé, hace una semana me he salido un grano en el recto y comenzó a inflamarse así. Y el día de ayer ya no me dejaba caminar, gracias a Dios. Llamé a mi mamá y me aumentó la fe y me vine a la iglesia con mi esposa y pasé a la oración. Y el día cuando mi papá me oró y me pasó un poco y me fui y me aumentó la fe. El día cuando me dijo, con la aguarada, pásale la aguarada. Y la hora que llegué a mi casa, mi esposa me iba a pasar el aguarada y el grano reventó. Reventó y comenzó a aliviarme mi cuerpo ya porque yo no soportaba el dolor, pastor. Ya está usted. Y hoy día llegó a la iglesia Pentecostal de Cosecho. ¿Cómo está ahorita? Gracias a Dios ya estoy sano, solamente la... Totalmente sano. No solamente esperando que me cierre la herida nada más. Y yo sé que el Señor va conforme a la herida. Ya te digo, es una brujería. Cristo ya lo libertó. Esa herida va a sanar normal con el tiempo. Pero lo importante es que ya está sano y curado. ¿Cuántos días enfermo? Más de una semana, pastor. ¿De dónde viene? De acá nomás, de Chocica. Vamos, gracias. Esposo, testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Así es, oyente, la radio. Así llegan las personas a la iglesia Pentecostal de Cosecho. Y encuentran el pronto auxilio. Usted también que nos escucha, no sufra más. Venga a la iglesia Pentecostal de Cosecho. Cultos todos los días, 8 de la mañana y en la tarde. Días especiales en ayunos, miércoles, viernes y domingos. Este viernes va a ser campaña en ayuno. Si hay enfermos, tráiganlos. Domingos también campaña en ayuno. El sábado también hay culto. Otra persona, ¿su nombre? María Carmen Carrasco Tineo. Cuenta el milagro que acaba recibe aquí la iglesia Pentecostal de Cosecha. Hoy día, miércoles 4 de octubre de 2023. ¿De qué sanó? Dios lo bendiga, pastor. En primer lugar, le doy muchas gracias a Dios. He venido con un dolor de mi cabeza, con todo mi cerebro. Y también una delencia, también mi cintura y dolor, todo mi cuerpo. Una dejación de mi cuerpo, ya casi por ocho días así. Y le pedí a Dios con todo mi alma que al venir aquí en ayuno, en este día, yo voy a salir sanada y curada. Y le doy muchas gracias a Dios por entrar nomás en la puerta de la iglesia y aquí con sus oraciones. Me siento sanada y libertada para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Un aplauso para el Señor Jesús, oyentes, tremendo testimonio. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Otra persona, su nombre. Mi nombre es Teófilo Leñán San Pertigue. Voy a dar mi testimonio, mi siervo. Gracias a Dios que estoy sano y curado por la voluntad de su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué enfermedad? Y he tenido muchas enfermedades, como cinco enfermedades. He tenido más de 30 años gastritis a mi estómago. Y me he ido a Trujillo, me han detectado que tenía búlcera, que he tenido bacterias al estómago. Y eso ya lo he tenido varios años, como 30 años lo menos. Pero gracias a Dios, escuchando por la radio a usted, estimado siervo. A través del programa La Voz de Salvación. A través del programa Radio de Salvación. He escuchado y oro junto con usted en Polar Radio. A las 5 de la mañana me levanto todos los días a orar. Escucho su prédica de usted. Y gracias a todo el personal que pone sus manos sobre nuestros cuerpos. Estoy agradecido y agradezco a todo el personal colaborador. Todos los discípulos de Cristo. ¿Ya está sano? Estoy sano y curado por la bendición del Señor. ¿Qué viene? Yo vengo de Guadalupe. Gracias. Dígame, ¿en Chepén hay iglesia pentecostal de la cosecha? En Chepén, sí, ahí en, ¿cómo se llama la entrada? Chepén. Pacanguía. Pacanguía. Ahí está el local, a la mano derecha llena, no sé la dirección exacta. Ahí está cerca una antena que hay por ahí. Visita también ahí congrese, ¿ya? Porque, disculpe, pastor, porque para venir yo vivo lejos y ya. Y tengo 82 años, ya no puedo trabajar. Entonces yo, de mi jubilación, que es poca, de eso para pagar este... Está bien. Estamos agradecidos por su testimonio. Damos gracias para la gloria y la honra de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama usted? David. Y ahora sí, yo sanidad que la iglesia pentecostal de la cosecha hoy día, miércoles 4 de octubre. Sí. ¿En qué sanó? De, de, por jugar la guija, estaba así. ¿Ah? Por jugar guija, me puse así mal, ya no podía sanar y el... Estaba enfermo. ¿De qué? De, así por jugar la guija, me convulsioné y me enfermé. ¿De qué te enfermaste? De, de... ¿Te dolía algo? Sí, me dolía mucho esto. ¿El cuerpo, los pulmones? Y veniste a la iglesia pentecostal de la cosecha. Cristo te libertó de los guijas, de las guijas, guijas, ¿no? ¿Y ahora cómo estás? Más tranquilo. Más tranquilo. ¿Y por dónde vive? Por Chacupe. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Mil labros a día de liberación a través de las oraciones de la iglesia pentecostal de la cosecha. Otra persona, oyente, su nombre. Jacoba Purisaca Morales. ¿Y ahora sí o sanidad que la iglesia pentecostal de la cosecha hoy día? ¿Hoy día qué? Miércoles 4 de octubre. Sí, he venido mal, he venido. Con dolor de cabeza, vómito, todo mi cuerpo que me dolía. Se agarra los pulmones, su hombro, me dolía. Me dijo el doctor que era diabetes. Diabetes, me dijo el doctor que tenía. Vino a la iglesia a pentecostal de la cosecha con esas dolencias. ¿Y ahorita cómo está? Ahorita estoy que me ha sanado ya. ¿Usted cree que ya le sanó la diabetes también? Eso también lo creo. Sí, porque si ya te sanó la diabetes también está sana y curada. Cuando tiene diabetes la persona no se sana, así con medicina, porque tiene diabetes. Pero viene a Cristo Jesús, si hay diabetes, si hay cáncer, si hay lo que sea, Cristo te perdona y te sana. Amén. ¿De dónde viene usted? A Guamantanga. ¿Está contenta? Sí, contenta. Contenta que recibió el milagro de la iglesia a pentecostal de la cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de la vida. Aleluya. Hoy en el setamos en Chosica del Norte, Paralel Morante, Distrito de la Victoria. Cultos todos los días, ocho de la mañana, a la tarde. Días especiales en ayunos, miércoles, viernes y domingos. Otra persona, ¿su nombre? Viviana, tuño que es Puritaca. ¿Ya decidió sanidad aquí en la iglesia a pentecostal de la cosecha hoy día, miércoles 4 de octubre? Sí, venía con mi cintura que me dolía. También venía con mi cintura que me dolía. ¿Qué le dolía? La cintura. ¿La cintura, los riñones? Sí. ¿Cuánto tiempo enferma? Llega casi a un mes. Un mes, mucho dolor. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. Después de las oraciones aquí en la iglesia a pentecostal de la cosecha, con imposición de manos, conforme a la palabra de Dios, Dios te sanó. Sí. ¿Está contenta? Gracias, señor. ¿De dónde viene? Guamantanga. De Lambayeque. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Mil labros, sanidad y liberaciones, a través de las oraciones en la iglesia a pentecostal de la cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a presentar ahora a un niño o niña. Jairo, Ismael, Vances, Santa María, ve los padres, traigan al niño. Acá no se bautizan niños. Los niños no se bautizan, los niños son salvos. Si un niño se muere, se va con Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. El adulto, después de los 18 años, ahí sí debe de creer, aceptar a Jesucristo y... Aceptar al Señor Jesucristo y bautizarse. El niño Dios lo guarda hasta los 18 años. ¿Ya? Hasta los 18 años. En la época de Jesucristo era 30 años, por eso Jesús se bautizó a los 30 años. Cuando era niño, así como a estos niños lo están presentando, a Jesús también lo presentaron en el templo de Jerusalén. A los niños se presentan a Dios, a que Dios comience a guardar. A los niños lo tienen en cuenta, pero hay que presentarlos para honrar a Dios. ¿Ya? Ahora, Señor, Dios los tiene en cuenta a los niños. Incluso se le cae el cabello, un cabello a alguien, yo lo tiene en cuenta. ¿Ya? Pero ya cuando somos adultos, ahí sí hay que aceptar a Jesucristo, asistir a una iglesia con señales comilaros, y bautizarse y esperar la venida de Cristo con nuestra partida con el Señor. ¿Ven? Así es, así. Muchos son los llamados porque los escogidos, el que persevera hasta el fin, será salvo, dice la palabra de Dios. Y acompáñame a orar por este niño. Vamos ahora, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, Señor, a este niño, aleluya, en Jairo, Ismael, Vance, Santa María. Te pido, Señor, la bendición, bendícelo, santifícalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y prepáralo, Señor, para eterno, para la batalla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por sus padres, Señor, manténlo, Señor, aleluya, en comunión contigo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Raspit, santa, ven y amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos ya. Oye, en la radio, queremos agradecer por su sintonía, siganos escuchando. Hasta la una, la una, nos entregamos la voz de salvación, salimos con un programa estelar hasta las dos de la tarde, luego. Adiós.